Muy buenas tardes amigos de GEST TV, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio educativo. Oigan, pónganse en contacto con nosotros, recuerden que en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, estamos como arroba de GEST Media, de GEST Media y por supuesto de GEST Media. Quieren ponerse en contacto con nosotros también vía telefónica, recuerden que nuestro número en el estudio es el sesenta y tres ochenta y siete once veintiséis. Yo soy Ricardo Martínez y continúo en esta serie de programas de CETIS con la de GEST y es el turno ahora del CETIS número diez y nos acompaña el profesor de inglés Juan Gustavo Contreras y la profesora Jenny Suárez que es jefa de vinculación. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y este espacio es de ustedes. Platíquenos por favor, qué hacen y en dónde está ubicado el CETIS número diez. Ricardo, un gusto de estar aquí con ustedes y bueno, mira, el CETIS número diez tiene cuatro especialidades técnicas que es la de pericultura, la de laboratorista clínico, jericultura y dietética, cuatro especialidades o carreras técnicas en el área de la salud, que te puedo decir, la salud es todo en la vida y qué mejor que nuestros estudiantes y egresados en su momento participen con toda la formación que reciben en nuestro plantel en estas áreas que te mencioné. CETIS número diez, ubicación, es en la calle Ticiano. La calle Ticiano, doscientos veintitrés, esquina con Rosa Blanca, en la colonia Alfonso trece, esto es muy cerca de los metros Miscoac, observatorio y próximamente otra estación de la línea doce que están ampliando actualmente. Álvaro Obregón. Así es. Álvaro Obregón. Excelente, muy bien. Oigan, fíjense que el tema de hablar de CETIS en secundarias técnicas es un punto muy importante, tomando en cuenta de que nosotros también somos formación técnica. Técnica, sí. Entonces, como lo hemos platicado con algunos otros planteles de CETIS, es de que somos como los hermanos menores, ¿no? Entonces, es muy importante motivar a nuestros alumnos de secundarias técnicas a que continúen con esta formación técnica. Entonces, sí me gustaría, por favor, que invitaran a nuestros alumnos a que continúen estudiando y qué mejor que con ustedes. Sí, como lo han puesto un gusto y también una felicitación con lo que estás señalando de la gran labor y el gran trabajo que se hacen en las secundarias técnicas. Y bueno, toda esta línea formativa es fundamental para el propio desarrollo, tanto de nuestro país como de la persona, el tener una especialidad técnica y en este caso cabe señalar, como te decía, tenemos cuatro especialidades, pero también el sistema es bivalente. Cursas el bachillerato, concluís una carrera profesional técnica, de la cual te titulas, recibes una seguridad profesional y adicionalmente puedes continuar ya una carrera a nivel superior. Y vinculadas a nuestras carreras está la de licenciado en nutrición, un ejemplo rápido, licenciado en educación en la Universidad Pedagógica Nacional, que sería una de las áreas que recibirían a los egresados del CETIS en este caso, y ahí llevan una formación con un bachillerato afín a la carrera de licenciatura, te puedo decir de los laboratoristas que pueden seguir ya carreras médicas y en el caso de los jericultistas que tienen el orgullo también como los otros, las otras especialidades de atender a los pequeñines en puericultura, el área de la salud del laboratorista y la nutrición de los dietistas, pues los jericultistas atienden a las personas de la tercera edad, los adultos mayores que ya acumulan la experiencia de la vida y todavía reciben la mano amiga del joven que los va a ayudar y algo de la jericultura que se busca es que atiendan al adulto mayor sano, también pues tienen toda la capacidad para atender a los que ya tienen alguna discapacidad, alguna diferencia, verdad, una, alguna deficiencia en la salud, alguna cosa que se les tenga, alguna cuestión de inmovilidad, etcétera, ellos reciben toda la formación para el cuidado del adulto mayor en las mejores condiciones, entonces pues también es un orgullo que puedan brindar esa mano al adulto que ya tiene la experiencia de la vida. Por supuesto y aparte es un, es una palabra que hemos escuchado últimamente, no, ¿a qué te dedicas? Soy geriatra. Ah, sí, sí. Entonces, a ver, explícame, ¿no? Eso que es, entonces ya cuando te empiezan a explicar, es un punto que de cierta manera hace un, hace algunos años estaba olvidado, ¿no? Entonces ahora hacer que nuestros alumnos estudien esta carrera es muy importante para nosotros y sobre todo para nuestros adultos mayores, ¿no? Así es. ¿Qué les parece si conocemos un poquito de el CETIS número 10 con las imágenes que ustedes nos traen? Excelente. Así que por favor, si nos ponen las imágenes y nos van platicando qué es lo que estamos viendo. Claro que sí. Nosotros no solamente estamos fortaleciendo la formación académica, también tenemos algunas actividades extraescolares, en este caso es un taller de papiroflexia, que se imparte hacia ambos turnos y bueno, ahí tenemos a los chicos muy interesados, ¿no? Aprendiendo a construir figuras. Nuestras instalaciones, somos un plantel físicamente pequeño, sí, esas son nuestras áreas verdes. ¿Cuántas aulas tienen? Tenemos 30 aulas. Pues no son tan pequeños. No somos pequeños, aunque físicamente lo somos porque no tenemos tal vez muchos jardines, aún así hay espacios para recreación. Es una práctica de laboratorio, de los técnicos en laboratorio clínico justamente. Seguramente esta es la de tipos de sangre. Cuando te dicen que eres tipo O positivo, A o B, ellas están realizando justamente ahí una de estas tipificaciones. Nuestro panorama nocturno, y esta de hecho es en el mes de noviembre, ya que ahí al fondo lo que vemos es una ofrenda en uno de nuestros pasillos. Los técnicos en dietética que están presentando un producto final de su práctica de laboratorio, ese es nuestro laboratorio de alimentos, como pueden ver está totalmente equipado, y presentan una dieta. Nuestras dietas al presentarse se hace, ese es lo que comerías en todo el día, tenemos que aprender a comer adecuadamente, entonces ellos la tienen ahí separado, desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y tu cena. Calculado según las condiciones fisiológicas, edad, padecimientos del paciente que les haya tocado para la práctica. Los técnicos en gericultura, esta es terapia por calor, tenemos ahí una lámpara de infrarrojo. Ellos estudian mucho al terminar con nosotros, tanto se pueden autoemplear como pueden continuar la licenciatura, y se van mucho a fisioterapia y rehabilitación, donde van a volver a tocar estos temas, y también se van a enfermería y medicina. Una vez más, estos son laboratoristas clínicos, ahí con su equipo. Las técnicas también de masaje, que ven los técnicos en gericultura. Gericultura, aprendiendo también a aplicar. Tenemos estos modelos, son modelos, parecen como maniquís, pero son especiales para la práctica clínica, donde aprenden a insertar sondas, catéteres, etcétera. Laboratoristas clínicos, también presentando parte de sus productos finales. Otra dieta, como puedes ver, esta es una dieta muy diferente a la anterior, entonces este es otro tipo de paciente que fue atendido en esa práctica. Aprenden también vendajes, ese es nuestro laboratorio, todos tienen pantallas planas, que es lo que se alcanza a ver ahí al fondo, para sus prácticas también, y ahí están aprendiendo a hacer vendajes. Jenny, ¿cuál es la especialidad más solicitada o demandada? Bien, tres de nuestras carreras son únicas en la Ciudad de México. Las técnicas en puericultura son las más numerosas, ya que, bueno, muchas de estas chicas después quieren irse a la Escuela Nacional de Maestras de Jardín de Niños, o a la pedagógica, por ejemplo. Y la otra sería laboratorio clínico, que aunque no es la única en la ciudad, tenemos muy poquitos lugares, y generalmente, pues sí, mucha, mucha gente no va a poder quedarse en esta, porque hay pocos espacios. Sin embargo, las otras dos carreras que son únicas en la ciudad es dietética y jericultura. ¿Y tienen actividades sabatinas? Sí. Bueno, sí, pero es en el recurso humanos. Es un sistema ampliado, pero en recurso humanos. Tuvimos actividades sabatinas en las especialidades, principalmente en puericultura y en un sistema abierto, pero por un cambio del sistema, se ha quedado ya nada más en sistema escolarizado, que es de lunes a viernes. Tenemos los dos turnos, matutino y vespertino, con la opción de que el alumno pueda escoger el turno que fuera más conveniente. Algunas veces llegan y les toca un turno por saturación de la demanda de primer ingreso, pero tenemos la opción de cambio de turnos ya posteriormente en las posibilidades que se vayan presentando. Profesor Juan Gustavo, Jenny, ¿qué necesita un alumno para poder ingresar a un CETIS? Presentar el examen con mi PEMS, colocarnos obviamente entre sus primeras opciones, tener, sobre todo para que se quede en la carrera que quiere, porque nuestras carreras son muy demandadas, pues tener un promedio de secundario adecuado y unos aciertos que también le están garantizando que se esté yendo con nosotros y con todo gusto lo estaremos recibiendo. Y algo que quisiera yo abundar, el gusto de estar en los CETIS y en este caso en particular de nuestros CETIS número 10, es porque ofreciendo estas cuatro opciones de la salud y déjame decirte que tenemos egresados, quizás ahorita comentemos un poquito de excelencia, que han tenido éxito ya en la vida profesional, desde que llegan al plantel van con el gusto de dedicarse a estas áreas de la salud y adicionalmente ya tienen la idea de continuar en las opciones de educación superior. Déjame decirte rápido que incluso ha habido generaciones de alumnos, desde papás que los hijos continúan en el mismo CETIS ya en la especialidad por ejemplo en agricultura. La mamá o papá estudiaron ahí y con orgullo te puedo decir que los hijos están en nuestro plantel. O que son docentes con nosotros. O son docentes incluso ya. Platicábamos fuera de la era que usted tiene 18 años ya en el plantel. Así es, orgullosos 18 años en el CETIS número 10. Platíquenos brevemente porque ya se nos está terminando el tiempo. Platíquenos alguna historia que usted recuerde de algún alumno ahora ya ex alumno que le haya tocado ver. Bueno, lo que te comentaba el compromiso de los jóvenes son adolescentes pero también la idea es formarlos darles el apoyo para que continúen sus aprendizajes y se van pues formando en las diferentes carreras y el orgullo que te puedo decir es que egresan y cuando regresan al plantel o incluso ya están trabajando ahí pues han tenido éxito, satisfacción y orgullo y lo reconocen no por mí sino que es todo un trabajo de equipo y me ha tocado estar con muchos alumnos. Hace rato comentábamos en las actividades que no son extraescolares pero sí son de complemento. Un joven acaba de ganar el concurso el torneo de ajedrez dentro de la Ciudad de México primer lugar me tocó tenerlo en la clase de inglés no tan relacionado verdad el tema pero orgulloso porque recibió su diploma incluso por el jefe de gobierno como primer lugar ganador del torneo. Entonces son satisfacciones te lo voy a decir no nada más como profesor sino como persona el ver que estamos formando como en el caso de ustedes jóvenes que tengan un proyecto de vida y están construyendo su propio futuro sería el comentario. Muy bien bueno la maestra Jenny Suárez y el profesor Juan Gustavo Contreras del CETIS número 10 muchísimas gracias por el tiempo gracias por haber venido a platicarnos acerca de todas las actividades que tienen en su plantel ojalá de verdad ojalá que los alumnos que nos están viendo que sean los que estén cerca del plantel ojalá que un poquito retirados pero hacen el esfuerzo hay personas que hacen tiempo de traslado dos horas una hora triste situación de nuestra ciudad pero van por la especialidad que escogieron y el gusto de estar ahí aunque estén lejecitos pues sí ojalá ojalá que estén alumnos de secundarias técnicas más adelante con ustedes nosotros nos vamos a encargar de dar difusión de este y de todos los programas que están ustedes realizando con nosotros para que sean de mucho interés para nuestra comunidad escolar muchas gracias Ricardo muchísimas gracias este espacio va a estar abierto para ustedes ojalá que más adelante podamos ver alguna actividad completamente en vivo claro que sí con todo gusto los esperamos en ese PIS 10 muchísimas gracias y muchas gracias al equipo de producción yo soy Ricardo Martínez nos vemos continúa con más programación en DGES TV recuerda DGES TV te ve aprendiendo buena tarde y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!